Bueno, ¿qué tal gente de vidas en Redis Faction Rebelde? Ya tengo esto configurado porque el tamaño de la pantalla, la resolución de la pantalla de la Surface Pro 8 es un poco particular pero bueno, con OBS se puede hacer casi todo y lo que he hecho es cambiar la resolución de pantalla de hecho ahora se ve al 38-28% fijaos como está OBS que está aquí, se puede ver aquí abajo aquí lo tenéis 25, 56% de pantalla 58% de pantalla, bueno, tremendo y decía, a lo mejor antes en el vídeo anterior que bueno me dice sobrecarga al codificar bueno, no sé si se está sobrecargando pero decía en el vídeo anterior que quizá la Surface Pro 8 tiene mejor hardware que la Surface Laptop pero también es cierto que he estado modificando la resolución y claro no puedes comparar resoluciones diferentes y echarle la culpa al hardware entonces, bueno ahora se han apagado los monitores entonces ya deja esto de verse bien estas son las especificaciones del equipo esta es la Surface Pro 8 esta es la con la que estoy grabando este vídeo un procesador de undécima generación y 7 3 GHz 16 de RAM me planteo venderlo si alguien quiere hacerme una oferta que lo haga escucharé atento las ofertas el equipo está impoluto perfecto batería todo todo está perfecto si a alguien le interesa que diga hola, converso me interesa el equipo eso sí solo España mucho me temo que solo España precio más envío pero bueno escucho ofertas ya sabéis lo que suele podéis mirar en otras páginas ver lo que están pidiendo por una Surf Surface con estas especificaciones está muy bien la verdad es que puede con todo ya se me ha quitado antes me salía lo de sobrecarga a la hora de codificar ya no sale ahora sí cuando pongo la captura de pantalla sí sale la sobrecarga ahora se ha quitado y de hecho estoy escuchando ahora los altavoces bueno básicamente estamos probando un poco la calidad de sonido y la calidad de de todo de todo esto para comparar un poco con vídeos que he subido estoy probando mucho con Odyssey ya sabéis que en Odyssey tengo un canal seguramente esto solo lo suba a Odyssey o no quizás lo suba a YouTube y así me sirve como anuncio lo que sí estoy vendiendo es la Lenovo la Lenovo Yoga Slim Pro 7X un equipo con unas especificaciones también bastante potentes así que interesados no dudéis en contactarme saludos saludos y respeto Salud y respeto Gracias.